Ahora vamos a ver diferentes situaciones en las que Kami-san se va a encontrar con personas. Aquí Kami-san se va a encontrar con un hermano, pero fíjate en una cosa. Vamos a poner las figuras un poquito inclinadas hacia adelante para que se vea cómo lo debes hacer. Entonces aquí viene Kami-san. ¡Oh! ¡Oni-chan! Entonces Oni-chan es su hermano menor. Por lo tanto Kami-san se va a inclinar un poquito, pero Oni-chan sí se va a inclinar un poco más porque es superior su hermano a él. Entonces por eso cuando llegan... ¡Oh! ¡Oni-chan! ¡Konichiwa! Y se levanta. Bueno, nos vemos en la casa. Y ahora Kami-san se va a encontrar con un compañero del colegio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Matsuda-san! Matsuda-san es monitor en clase, por lo tanto se le considera un superior. Por eso Kami-san se va a inclinar un poco más. Entonces, ¡Konichiwa! Fíjate que Kami-san se inclina un poco más, pero Matsuda-san no tanto porque el superior es él. Entonces, ¡Listo! ¡Matsuda-san! ¡Matané! Y ahora, ¡Oh! ¡El que va a aparecer es Takasugi-san! ¡Oh! ¡Takasugi-san es el embajador de Japón en Colombia! ¡Oh! ¡Takasugi-sama! ¡Oh! Entonces, los saluda acá. ¡Konichiwa! Entonces, fíjate que Kami-san se inclinó mucho más y se demoró más en levantarse. En cambio, Takasugi-san, porque es el embajador, entonces solamente se inclina un poquito. Entonces, ¡Oh! ¡Suymasen! ¡Dosu-dosu! Y así, entonces, es como debes hacer. ¡Tu saludo! ¡Konichiwa! Y si quieres despedirte, como nos despedimos nosotros, ¡Matané! ¡No vamos a asistir a Juna!